Irán presenta esta nueva flota de buques de guerra que dicen ellos es ultramoderna. La verdad es que sí se ve bastante interesante, tipo Cybertruck, pero versión iraní militar. Vean ustedes cómo se muestra estas imágenes, no de uno, sino de varios barcos similares, llamados IRGC. Según lo que reportan, estos pueden llegar a ir a 45 nudos y también llevar varios helicópteros de combate arriba de ellos. También pueden lanzar misiles a 700 kilómetros de donde están los objetivos. Han sigue intentando mostrar fuerza en el plan de disuadir a que no se atrevan a hacer la guerra contra ese país. Una estrategia que contradice también movimientos que está haciendo constantemente en los cuales ha calentado y elevado a un escalamiento muy grande el conflicto en el Medio Oriente. En los próximos días este satélite va a caer a la Tierra y no se sabe en dónde. El satélite está fuera de control y se va a precipitar hacia la Tierra, según dicen los expertos. Esta nave espacial, este satélite, ahora mismo está a unos 200 kilómetros de altura, pero cada vez va cayendo más, a unos 10 kilómetros por hora. Más bien 10 kilómetros por día es el cálculo que hacen. La velocidad de descenso también va a aumentar poco a poco. Los próximos días irá cayendo con más rapidez poco a poco a poco. Aunque dicen que los riesgos de que vaya a caer en una ciudad son bajos, lo más probable aseguran sería que caiga en el océano. Mientras más se acerque, mejor van a poder hacer el cálculo de dónde va a caer. De momento no están seguros. Cuando esté a unos 80 kilómetros de distancia de la Tierra es cuando va a empezar a quemarse y a romperse. Pero creen que varios fragmentos se iban a impactar en la Tierra. Lo demás se va a deshacer en la atmósfera. Este ERS-2, este satélite, se lanzó en 1995. En aquel momento era una nave espacial de observación de la Tierra de las más sofisticadas que tenía Europa. Se nos proporcionó nuevos conocimientos sobre nuestro planeta y la química de nuestra atmósfera. El comportamiento de nuestros océanos y los efectos de la actividad humana en nuestro medio ambiente. Habría dicho Mirko Avani, director del programa espacial Heritage de la ESA. Estuvo 16 años en órbita hasta que su misión se acabó y quedó ahí dando vueltas y vueltas. Hasta que se le acabó el combustible. Iremos informando cómo va el satélite y cuando se sepa dónde va a caer, pues aquí les avisamos también. Mientras tanto, déjenme comentarles que la temporada de huracanes del 2024 va a llegar antes de lo esperado. Y es que el océano sigue estando muy caliente. Al estar a una temperatura más caliente de lo normal, las condiciones para que se formen grandes huracanes es cada vez mayor. Las condiciones normales tardarían meses para que ya vaya a empezar la temporada de huracanes. Sin embargo, en el agua del Atlántico Norte, donde se desplazan estos fenómenos, lucen muy calientes las aguas del Atlántico Norte. De hecho, es más o menos temperaturas récord que tienen ahora mismo. Dice, es probable que tengamos un océano anormalmente cálido y condiciones neutras o de niña para el punto álgido a la temporada de huracanes. Todo lo que indica que la temperatura está ahora mismo un grado por encima de lo normal en la superficie del océano Atlántico Norte. Lo que asemeja a los números tradicionalmente registrados en meses como en junio. O sea, ahorita están las temperaturas como en junio en el océano Atlántico Norte. Dice, debido a las temperaturas océnicas de este 2024, comenzaron aún más cálidas que las del año pasado, que de por sí ya fueron récord. El terreno parece estar muy puesto para que la temporada de huracanes sea muy peligrosa en este año. Los pronósticos, dice, se tornan alarmantes. Si se llegas a producir la niña, que es un fenómeno que tiende a amplificar la temporada de huracanes en Atlántico, podríamos tener un 2024 con muchos huracanes en el lado Atlántico. Así que, amigos del Golfo de México, del Caribe, en general del Atlántico, pues muy atentos a esta posibilidad. Todo lo que es Estados Unidos en la zona del este, desde Nueva York hasta Florida, Houston, Texas, Tamaulipas, hacia México, Veracruz, toda la península de Yucatán, todo lo que es el lado mexicano, Centroamérica también, obviamente, pues muy atentos a esta posibilidad. Este año podría ser complicado en ese tema. Cambiando de tema, la Torre Eiffel, ¿no? Este, pues bueno, ahora mismo está cerrada. A partir del día de hoy está la Torre Eiffel cerrada. Hasta el siguiente aviso, hasta el nuevo aviso, ya que las personas, los trabajadores de la Torre Eiffel, el monumento más popular de París, de Francia, el icónico monumento, pues bueno, ahora mismo están los trabajadores en huelga. Esto por los trabajadores de la empresa concesionaria, que podría prolongarse para los próximos días. En un breve mensaje en su página web, la Sociedad de Explotación de la Torre Eiffel indica que, a causa de una convocatoria de huelga de una parte del personal, se apertura hasta nuevo aviso. Por ahora va a estar cerrada. Los trabajadores aseguran que está muy mal administrada la empresa que maneja esto. Los sindicatos convocantes a la protesta a la Confederación General del Trabajo, la Fuerza Obrera F.O., exigen una mejor gestión financiera del monumento por el Ayuntamiento de París, que es propietario del 99% del capital de este edificio, esta torre. Aseguran que el presupuesto para obras es insuficiente, teniendo en cuenta que las necesidades para pintarla periódicamente y al mismo tiempo la estimación de ingresos previstos es exagerada. Y es que ya tienen tiempo los reclamos. También en 2023 hubo unas protestas con Huelga y todo, empleados molestos con reclamos muy similares. El punto es que, pues de momento no se ha logrado dar una solución a largo plazo. Cambiando de tema, Josep Borrell, el cargado de las relaciones exteriores de la Unión Europea, ha estado condenando a Rusia por la muerte de Navalny. Y es que ya son varios países europeos, entre ellos Alemania, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, España y otros más, este país, obviamente Estados Unidos, Canadá, etcétera, han estado reclamándole a Vladimir Putin el hecho de que muriera de circunstancias muy extrañas. Alexei Navalny en una cárcel en Siberia. En algo muy insólito, en los premios BAFTA, un youtuber se coló entre los actores de los premios de Oppenheimer, de la película que ganó, por cierto, y al momento de los premios él entró como si fuera un actor más. Él se llama Liz Wani, un creador de contenido, pero durante el discurso nadie se dio cuenta, o si se dieron cuenta pues nadie dijo nada y todo siguió con normalidad. Él entró, pasó, se fue y todo continuó normal. Las protestas se están poniendo intensas, incluso hasta los golpes se han ido en Israel. Y es que, bueno, la gente, los familiares de los rehenes, están pidiendo que se haga ya un trato, un acuerdo para que liberen inmediatamente a los rehenes que tiene el grupo terrorista Jamás. Mientras tanto, los UTIs en un barco secuestrado que tienen ellos el Galaxy Leader, por cierto, donde todavía hay mexicanos que están pues tomados como rehenes, secuestrados por parte de los UTIs, que no han podido ser liberados. Ahora mismo ahí los UTIs están ofreciendo una especie de shows, teatro musical en vivo, básicamente. No se sabe ya si son piratas, si son puro show, si son artistas o de qué se trata este asunto, pero vamos, para bailar son buenos. Ahí está el tema y vamos que no han logrado que se libere este barco. Tremendo. Vean ustedes a puro ritmo, tambores y toda la onda. Vamos a escucharlo un poquito. Bueno, es que no dejan el audio original, no dejan el audio original, si no hubiera estado bueno escuchar cómo estaba el ambiente, ¿no? Ojalá, ojalá que pronto pues puedan liberar a los secuestrados, a los dos mexicanos. También hay unos ucranianos y de otros países ahí que han sido tomados, que eran parte de la tripulación de ese barco comercial y que de momento pues no se han liberado. Vamos a ver qué pasa, a ver si el gobierno mexicano logra moverse rápido, porque sí ya tardaron bastante. Vámonos a otro asunto importante. En unos momentos más regresamos con información de lo que pasa en el mundo. Gracias por acompañarnos.